Les voy a hablar un poquito acerca de cómo se ve desde muy alto hacerle future proofing a tu código. ¿Recuerda? Este soy yo, yo soy Eduardo Mosqueda. Algunos datos medio relevantes o no, que podemos discutir más tarde, es que aprendí a programar en una Commodore 64. Solía trabajar con sistemas de defensa y seguridad para aplicaciones militares. Soy papá de tres hijos, un perro, un pez beta, 35 plantas y tres bots que entrenó más o menos frecuentemente. Y soy mexicano. Ahí está mi LinkedIn por si quieren platicar después conmigo. Y vamos. Future proofing. Seguramente han escuchado esto y seguramente es una palabra que trae en boca algunas personas, sobre todo del área comercial y de marketing, acerca de un concepto sobre cómo podemos preparar diferentes aspectos de lo que hacemos en el trabajo para el futuro, ¿no? Específicamente es un concepto que nace con los sistemas hace unos años y después lo quieren transportar a todos lados y se convierte en una palabra súper popular recientemente. Como ven, ya hay libros al respecto, hay artículos y hasta hay clickbait, como el que pueden ver ahí a su lado derecho al respecto, ¿no? Pero en realidad, aunque es una palabra, una buzzword, cubre un lindo y práctico fin que es agrupar de esta manera un montón de prácticas que nos permiten reducir en el mediano y largo plazo, entre otras cosas, el costo total de propiedad de un producto de software. Pero en realidad, si lo ves desde el punto de vista de código, para mí el future proofing es realmente una contradicción. Les voy a contar por qué. Definir future proofing es un poquito como platicar acerca de los seguros de autos. Realmente no sabes para qué lo necesitas hasta que no estás en la situación en donde dices, debí haber hecho esto antes, ¿vale? Pero, como les digo, aunque future proofing es una contradicción, hay varias cosas rescatables. Déjenme tratar de definir un poco a qué me refiero con future proofing, empezando por lo que no es future proofing. Cosas que no son future proofing. Tratar de predecir el futuro. Y si lo amplificamos, como dice un project manager, ¿no? Un business manager. O cosas como, ¿por qué nos planteamos usar WebAssembly para que nuestro PowerToDo 2022 se ha considerado una superinnovación en ese entonces? Tratar de predecir el futuro es tratar de tomar decisiones ahorita, asumiendo que sabemos lo que va a pasar más adelante y tomando decisiones que parecen que podría ser buena idea, pero que nos van a costar algo de tiempo. Y, bueno, técnicamente eso no es hacer future proofing. ¿Qué otra cosa no es hacer future proofing? Elegir tu destaca a partir de leer la primera página de reprogramming y decir esto es lo que va a venir mañana, ¿no? Otra forma de no hacer future proofing es haciendo una ingeniería inversa, una ingeniería reversa de tu aplicación favorita. Cualquiera que sea Uber, Airbnb. Pero, bueno, si has hecho esto, lee el mensaje y mándanos tu reculumbar. Otra cosa que no es future proofing es refactorizar o presentear cosas sin una razón real. Por ejemplo, si tratamos de agregar los componentes con esta estrategia, podríamos abordar otros casos de uso que todavía ni nos imaginamos, ¿vale? Si alguna vez han tenido discusiones como esas, no es future proofing exactamente. Y nuevamente regreso a, ¿y si lo apificamos? O si no necesitas apificar nada ahorita, no hace falta que te lo plantees, ¿no? Cosas como esa no es prepararnos para el futuro. Sin embargo, dentro de mi investigación que hice para poder hacer esta presentación, me encontré con una discusión muy entretenida en Hacker News, en donde dicen, hablan acerca de las tres etapas de un desarrollador. Cuando un desarrollador empieza a programar, no entiende realmente cómo funciona su código, pero funciona. Cuando pasa la segunda etapa, un desarrollador empieza a entender el poder del lenguaje y de lo que está haciendo y trata de segregar todo y de hacer todo reutilizable y de imaginarse los escenarios en el futuro y todo eso. Básicamente, desarrolladores que se encuentren como en esta etapa de tratando de futurizar así. Y después vienen como los desarrolladores más experimentados que están mucho más enfocados, que saben que el futuro pues es impredecible y que básicamente tenemos que estar preparados para diferentes cosas y lo que es necesario en este momento, es que nuestro código funcione. Pero bueno, esta parte de refactorizar y todo eso, como diría mi amigo el ganchito, recuérdenla porque vamos a tener que volver a ella más tarde. ¿Vale? Pues así como les digo, el futuro tiende a ser incierto. Entonces, ¿por qué me parece que un future proofing es una contradicción? Pues porque básicamente si te preparas para el futuro, estás generando un nuevo futuro que a su vez va a requerir nueva preparación y vas a entrar en un infinito loop de tratar de preparar las cosas para ese futuro que va a llegar, ¿no? Entonces, si nada de eso otro es hacer future proofing y el futuro es impredecible, pues ¿a qué se refieren los business managers con ese término? Les voy a contar aquí lo que yo pienso, que es justamente hacer un ejercicio de future proofing en tu código. ¿Vale? Para eso vamos a tratar de racionalizarlo. Bueno, un punto y de los puntos más importantes es, en todo proyecto de software, en toda iniciativa, incluso no solamente de software, sino de otras cosas en el mercado, siempre existen drivers. En el mundo del software, además, tenemos la maravilla de tener por lo menos dos categorías muy importantes de estos drivers que vienen en sabor comercial y sabores de producto. La mayor cantidad de tiempo nos estamos enfrentando típicamente a drivers comerciales o drivers de negocio, que, por ejemplo, son los que les pongo ahí en el costo. ¿Cuánto me cuesta? No solamente en dinero, sino en recursos, en esfuerzo, poder completar algo, ¿no? La duración que puede tener un proyecto es un, por ejemplo, solamente podemos mantener operaciones durante dos años en lo que desarrollas tu poco. Y el time to market, ¿no? Hay ciertos productos que son sensibles a este tipo de drivers, como, por ejemplo, una aplicación que solamente sea para el Black Friday, ¿no? O el fin, ¿cómo se llama? El buen fin. Si tú sales antes del buen fin, pues simplemente tu aplicación no funciona. Entonces, esta clase de drivers nos ayudan un poco a pararnos en ese futuro. Y, pues, los business managers y la gente que está involucrada con el negocio son quienes, digamos, que reciben un salario por pararse en este futuro y por tomar decisiones y comunicar qué es lo que se espera del negocio, ¿no? Lo mismo funciona para la parte del producto. Y si me lo permiten, uno de los mayores placeres como un desarrollador es trabajar con un área de producto eficiente. Porque un área de producto eficiente maneja drivers con un nivel de abstracción un poquito mayor. Manejan drivers como, les pongo ahí también, staging, el user-based shift, cuando de repente cambiamos súbitamente de nuestra base de usuarios. Y ellos les pueden dar algo maravilloso que es el roadmap. El roadmap es técnicamente una visión hacia lo que queremos hacer más adelante con nuestro producto digital o nuestro producto de software en general, ¿vale? ¿A qué me refiero con la parte de staging? Staging, por ejemplo, es un driver que se utiliza para saber en qué momento necesitamos crecer la capacidad de una aplicación o necesitamos abordar casos de negocio que por el momento a lo mejor todavía no son relevantes, pero lo van a hacer en un futuro. Estos son como los pasos que van muy de la mano con el roadmap para ir viendo más o menos qué es lo que tenemos que irnos enfocando cada vez y qué retos nos vamos a encontrar más adelante en el camino. Y el user-based shift es una práctica que es muy común en tiempos recientes también en toda la metodología del desarrollo evolutivo, en donde empezamos con una prueba de concepto, en donde la usa el equipo de pruebas interno y después lo escalamos hacia una versión de MVP, en donde a lo mejor la liberamos con friends and family, que son algunos usuarios, y cuando eso alcanza su punto de madurez, podemos estar listos para un entorno productivo. Pero un entorno productivo puede significar muchas cosas. Por ejemplo, un entorno productivo para una aplicación de taxis, pues sabes que a lo mejor solamente la vas a enfocar hacia un número, ciertos miles de usuarios de taxis, ¿no? Entonces puedes estimar que tu cambio tiene que ser más o menos de ese tipo. Pero es muy diferente una aplicación en donde, por ejemplo, vas a liberar a público en general, una aplicación social, entonces esa realidad es muy distinta, ¿no? Si tú tomas estos drivers en cuenta, puedes tener una pequeña visión hacia cómo se va viendo el futuro. Entonces, muchas veces estas personas, business managers y product owners, tienen toda la información, pero en mi experiencia he encontrado que hay una cierta resistencia entre los grupos de desarrollo y técnicos y los grupos de negocio. Muchas veces es porque no sabemos preguntar las respuestas, perdón, hacer las preguntas correctas, ¿no? Las respuestas que nos interesa obtener y que tienen ellos es conocer el roadmap, las metas de negocio, las metas del producto, las interacciones con el mercado y el feedback que nos pueden dar los usuarios tanto de nivel corporativo como los usuarios finales del producto, ¿vale? Entonces, tip, sean buenos amigos de sus business managers, de sus product owners. Hay un par de constantes de un code base que pueda persistir para el futuro, ¿sabes? Flexibilidad y adaptabilidad. Muchos de los libros acerca de generar código mantenible utilizan estos conceptos como su fundamento. Flexibilidad y adaptabilidad quiere decir que no vamos a preparar una API interna para que un futuro desarrollador, si quiere aplicar botones de Neon a nuestra calculadora, pueda simplemente hacerlo, ¿vale? Realmente, flexibilidad es escribir la menor cantidad del código posible. Eso es una cosa muy importante porque así las cosas que son flexibles, digamos que puedes fácilmente intercambiarlas en vez de estar en un mar de cosas. Hacerlas lo más pequeño posible no siempre es la única solución. Tienes que encontrar como un balance. Pero, bueno, les presento aquí un par de preguntas para poder saber si su código puede estar preparado o no para el futuro en términos de flexibilidad y adaptabilidad. ¿Qué tendría que hacer hoy si tuviera que migrar mi code base de, vamos a decir, React a Angular? O algo más complejo, ¿qué implicaciones tendría cambiar mi arquitectura de microservicios a distribuida? Si la respuesta para eso te toma una reunión con tu equipo para poder formular una respuesta, quiere decir que a lo mejor hoy tu code base no está listo para abordar los retos de flexibilidad. Segunda constante, apertura. Vamos nuevamente con el par de preguntas. ¿Cuánto tiempo le toma un desarrollador nuevo ser productivo con el code base desde el día que lo tiene enfrente? Desde que le da su primer bug de refresh. Otra pregunta, ¿qué tan fácil es explicarle el code base si te sientas con un arquitecto nuevo que nunca ha sido expuesto a él? Si nosotros le hacemos estas preguntas, podemos más o menos pensar así de, si la respuesta es un, uh, uh, no, pues va a estar difícil. Quiere decir que a lo mejor sí tenemos que tomar algunas acciones para preparar nuestro código en términos de apertura. ¿Por qué es tan importante la apertura? Porque muy probablemente si nuestro código crece, va a tener que estar en manos de muchas personas. Y cada vez que nosotros transmitimos los conceptos de nuestro code base de una mano a otra, se pierde cierto esfuerzo. Si eso además es difícil, se pierde una cantidad de esfuerzo exponencial, ¿no? Entonces, esta es otra constante. Y luego tenemos una variable. Hay una variable que es la especialización de nuestro código o de nuestro software en general. En tanto que nosotros podemos tener conversaciones acerca de qué tan flexible podemos hacer nuestro código, cualquier código, o qué tan abierto lo podemos hacer, qué cosas podemos implementar para facilitar esa apertura, en términos de especialización, pues justamente es todo lo contrario. La especialización de nuestro código o de nuestro software es lo que lo hace único, diferente o especial, ¿vale? Es justamente lo que hace que tu código tenga un valor en el mercado versus cualquier otro producto que se encuentre ahí afuera, ¿no? La especialización se mide en tanto eso. Les voy a poner un ejemplo. ¿Qué tal si quiero hacer una aplicación que lea la mente, no? Imaginemos que existe la tecnología para hacer eso, ¿no? Esa aplicación va a tener formularios de registro para que el usuario pueda darse de alta, va a tener un dashboard en donde puede ver sus datos, y va a tener una parte de la funcionalidad que lee la mente, ¿no? Todo lo que no es esa parte de funcionalidad son generalidades, son cosas que pueden ser patronizables o patronizables, ¿no? Pero esta especialización, esto que hace único, es algo que muy difícilmente vamos a poder preparar para el futuro, porque es algo que hoy en día nos está generando la oferta de valor. Es esta diferencia y además las dependencias duras que tenemos sobre otras cosas que existan. Por ejemplo, si para poder leer la mente con mi super software maravilloso, necesito utilizar TensorFlow o Keras o algo por el estilo, pues esa es una dependencia dura, porque voy a estar más o menos ligado o voy a depender tal cual de la manera en la que ese grupo de desarrollo o ese producto del cual tengo una dependencia haya planificado su evolución hacia el futuro, ¿vale? Entonces, si lo ven, hay como que dos factores, ¿no? Los factores que te permiten más o menos ser un poco más eficiente y agradecerte a ti mismo por hacer cosas hoy en el futuro, y existe una variable que te va constantemente a estar impidiendo que puedas hacer eso de forma eficiente. Y bueno, esa es más o menos la racionalización y ahora les presento una estrategia. Y esta es mi estrategia. Y como les digo, está vista a, no sé, 30 mil kilómetros de altura, ¿no? Pero tiene que ver un poquito con el slide que dejamos hace un rato, que es el de la refactualización sin sentido, ¿no? Yo pienso que una manera eficiente es, primero, justamente, hacer un ejercicio de racionalización de qué tanto puedo hacer con estos términos de qué tan especializado necesito hacer mi código. Y si, por ejemplo, la carga de especialización es muy elevada, pues va a haber realmente poco que yo pueda hacer en términos de preparar mi código para el futuro. Más bien, lo que tengo que hacer es preparar otras áreas del negocio y otras áreas del producto para que aborden esa clase de retos, ¿no? Sin embargo, si, por ejemplo, podemos encontrar, y aquí les presento unas gráficas brevemente ilustrativas de radar, en donde nosotros podemos más o menos estimar la superficie de futurización de nuestro código, pues se verían algo como esto, ¿no? El código de la izquierda, el factor de especialización es muy leve y, por lo tanto, podemos gastar mucho esfuerzo en irnos hacia un código más flexible o hacia hacer esfuerzos para hacerlo más abierto. Por otro lado, si nuestro esfuerzo de especialización es muy elevado, pues va a haber realmente poco que nosotros podamos invertir. De todas maneras, todo esto no es tan malo porque, al final de cuentas, cuando ya te pones a hacer un ejercicio de racionalización de tu código, de tu producto de software en general, tomas los factores como los drivers y puedes ser capaz de aislar por completo este concepto de la especialización, puedes aplicar un truco que es la ley de Pareto, que también parece ser que funciona aquí. En mi experiencia manejando software y tratando de hacer este ejercicio, he podido percatarme de que del 100% de tu código, el 80% van a ser generalidades. Cosas que a lo mejor ya están hechas, cosas que alguien más ya hizo o cosas que simplemente están tan estudiadas que existen un patrón bien definido para aplicar. Del 20% que te resta que identificas como tu especialización, puedes volver a aplicar el ejercicio de Pareto y darte cuenta de que el 80% de eso son patrones predefinidos. Si bajas un poquito tu código a darte cuenta de la esencia que es, básicamente lo puedes aislar y decir esto está resuelto con patrones. Patrones de diseño, patrones de aplicación y varias cosas. De ahí te va a restar un 20%. Ese 20% es el agua de gel en donde tienes que enfocar tu atención. Y en donde ese 20% va a resultar en si efectivamente puedes o no hacer esfuerzos de futurización. Y hacer este ejercicio de racionalización te va a poder llevar hasta el punto en donde puedes incluso comunicarlo hacia business. Cuando llegue un business manager a decirte, hey, vamos a hacerle future proofing al código, bueno, con eso puedes darle un elemento de certeza de qué tanto puede, en dónde puede plantear su expectativa. Y en términos generales, pues esta fue una plática súper cortita y vista desde el avión, pero espero que les haya entretenido por lo menos. Y muchísimas gracias.